Prohibido ser imprudente, pues siempre debes tomar precauciones para evitar riesgos o actuar de forma precipitada, tanto que puedes incomodar a las personas o incluso lograr una ruptura familiar o de alguna amistad o amorío. Así es que siempre hay que esperar el momento oportuno y ver las situaciones que atraviesa el que tienes enfrente para que entonces sí se abran al diálogo. Soy Adriana García y no cometas este pecado capital.